no solo del deporte, sino ahora también, bueno, de la música también, que son los que nos ponen muy contentos. Claro, shows en vivo. Porque shows de distintas generaciones impresionantes, porque va desde, mira, Tini, pasando por Abel. La Berizo. La Berizo y Joaquín Sabina. Claro. No, Serrat. No, Serrat que hizo la despedida. Serrat que hizo la despedida. A mí también se me mezcla. A mí se me mezcla el muchacho. Y Serrat que hizo la despedida, digo, tanta gente pasó. La verdad que esto es importante también, porque el costo del mantenimiento del Kempest es importante. Está más lindo que nunca. Ya estamos. Ya estamos en contacto, Marce, con el presidente de la agencia Córdoba Deportes, Héctor Pichi Campana. Hola, Pichi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un placer, un placer. Bueno, la verdad que qué importante que es esto del Kempest, ¿no es cierto? Ha entrado un dinero importante para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, eso sin duda. En definitiva no era lo más importante, sino que habíamos hablado con el gobernador y por lo que tomamos la decisión de ponerlo a disposición, es que Córdoba no podía estar ausente de los grandes eventos musicales internacionales que tenía del país. Entonces, bueno, pusimos disposición y el disparador fue la gira mundial de despedida de cerrar y después vinieron obviamente los dos shows de Tini, Abel Pinto y el cierre de la Berisa en una semana histórica donde pasaron más de 70.000 cordobeses por el Kempest disfrutando de su ídolo musical y volvimos a hacer hablar de los grandes espectáculos en el estadio, así que esto va a tener continuidad este fin de semana con el recital de Nueva Generación que se va a hacer en la parte de abajo de la tribuna en un espacio amplio que tenemos bajo la tribuna Wilmington y continuará el año que viene, 14 y 15 de enero, en la playa norte del Mario Alberto Kempest con el bumbú de la Mona Jiménez con grandes artistas invitados y como bien vos decías ahí, pero esto ya es el año que viene, también en marzo la gira mundial de despedida de Sarabina que entendíamos que no podía estar ausente y ahí paramos porque bueno, tenemos muchos compromisos deportivos importantes y se van a superponer la fecha y obviamente ahí vamos a tener inconveniente la idea es que esto pueda convivir en los momentos donde la actividad deportiva no es tan intensa. Claro, claro, la verdad que es importante y bueno, se ha transformado el Kempes. Cada vez que hay un partido, yo escucho a la gente de Buenos Aires quedarse embelezados con el nivel de lo lindo que se lo ha dejado el Kempes, bueno, se han jugado finales, ¿no es cierto?, de la sudamericana, digo, estamos con un estadio de primerísimo nivel. La provincia ha invertido mucho para que esté este nivel, ¿no? Así es, es una decisión que tomó el gobernador Echialetti en un primer momento en su primera gestión, cuando yo era vicegobernador, de hacer la gran reforma estructural del estadio, la construcción de las dos tribunas populares y de la tribuna alta sobre la Gaparín y de echar todo el estadio, bueno, eso le dio otra fisonomía diferente y bueno, después obviamente hace poquito con la disputa de la primera final de la sudamericana que se jugó en Córdoba, la Copa América no se jugó y sí fue la gran inversión en lo que fue el cambio total de la luminaria, luminaria eléctrica y última tecnología, el cambio de la pantalla por pantalla mucho más grande, la reforma en cabina de transmisiones, los vestuarios en la zona mixta, la iluminación ornamental y muchas obras, inclusive ahora estamos llevando adelante una obra de mantenimiento en el campo de juego donde estamos haciendo unos nuevos drenajes para dejar al estadio en las mejores condiciones para que en los próximos 15, 20 años no tengamos que hacer esta obra, porque el estadio ya tiene tiempo y obviamente hay que mantenerlo porque después nos eligen. Hace poquitos días tuvimos lo que fue la final nuevamente de la Comebol Sudamericana porque el estadio está en las mejores condiciones, ahí ustedes están mostrando imágenes, estoy viendo lo que es la nueva obra de drenaje, que se está haciendo, así que bueno, nada, es parte de la decisión política de tener este estadio en las mejores condiciones porque los eventos deportivos, los musicales generan ingresos para muchos sectores de nuestra sociedad, la economía, los guías, los servicios, en definitiva trabajan todos y el gente está para eso, ¿no? Claro, 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 claro. Y bueno, y lo necesitamos porque Córdoba sin lugar a dudas es un punto más que importante, es el segundo punto más importante después de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, del país. Para los artistas también. Para artistas, claro. Bueno, en el Kempe estuvimos a la gran diva del Pop Madonna en su momento, digo, cerrando la gira mundial en Córdoba, eso es maravilloso. Y tenemos la ventaja que los grandes recitales que muchas veces vienen a Buenos Aires y después van a Santiago de Chile, la ruta por donde van todos los equipos pasa por Córdoba, entonces hay una pena no poder decirlo y bueno, por eso tomamos la decisión de volver a abrir la puerta del estadio. En este caso, Torres Stález se armó el escenario sobre la pista de atletismo, no descartamos en el futuro, obviamente, ver algún otro tipo de posibilidad, pero bueno, eso lo analizaremos. Llegado el momento y la importancia que tenga o no el artista, para que bueno, pueda jugar en el Kempe, a lo mejor con otro formato. Bien, bien, bien. Y también el trabajo que se hace para proteger el césped, ¿no? Claro, ¿cómo quedó eso, Pichi? El campo de juego no se tocó para nada, sí se está trabajando, como te decía, los drenajes, que lo podemos hacer ahora porque tenemos un parate por el mundial y tenemos aproximadamente unas 40 días de obra, más el tiempo de recuperación, vamos a llegar en perfectas constituciones para el comienzo de la liga profesional. Obviamente, el campo de juego no se tocó para nada, así que bueno, ya terminamos de desarmar. Y en la eventualidad, que a lo mejor se permitiera que la gente pudiera estar sobre el campo de juego, no así el escenario, que en definitiva es lo que muchas veces daña los campos de juego, permite armar directamente el escenario por el peso, por la muglita, por los camiones. Nosotros tenemos un playón cerca de la cabecera norte, donde está la tribuna Wilkinson, y ahí se podía ir para tranquilamente. En ese momento ya se la armó ahí, y proteger el campo de juego con unos covers que vienen, que son importantes, pero bueno, eso no es tema de discusión ahora, se verá cuando haya... No, justo estamos viendo, estamos viendo justo el momento. Claro, ves cómo se armó. Claro, claro. Ves cómo se armó, sí, de los recitales. Y lo importante que es al no tener orfeo, porque el orfeo por ahí a veces en algunos recitales podía llegar a ser la opción, pero bueno, al no tener el orfeo disponible, esta es la mejor opción sin lugar a dudas del Kempes, el mítico ya Kempes. ¿Qué capacidad tiene? ¿Nos recordás eso, Pichi? Se armó sobre la tribuna Gasparini, porque es la tribuna que tiene mayor capacidad, aproximadamente unas 19.000 localidades, pero bueno, para los recitales creo que estaba armado, o la venta de entradas era hasta 15.000, porque bueno, había un poquito de limitación en lo que era la visión desde los laterales, sobre todo de la Gasparini baja, no a ciencias altas. Claro, con el campo de campo más o menos se llegaba a esa cifra de espectadores. Claro, claro. Pero no hay ningún lugar en este momento que pueda albergar esa cantidad de gente. Así es, como ustedes lo dicen, no hay ningún lugar, por eso la decisión que se tomó para poder aprovechar toda la virtud de estos artistas tan convocantes. Muy bien, muy bien. Bueno, Pichi, ¿se hace la Copa Córdoba de tenis, el ATP? El ATP, el Córdoba Open City, está programado para los primeros días de febrero, ya está confirmado, estamos trabajando, seguramente a comienzos de la cancha, ya comenzará el montado de la cancha. Y lo que sí hemos anunciado ayer, hemos firmado un convenio con APA, la Asociación de Padre de Argentina, para que en nuestros terrenos del polo deportivo se construyan ocho canchas techadas de pádel y un microestadio para 700 personas, con lo cual para nosotros es algo muy importante, porque el pádel ha tenido un auge previo, sobre todo en los últimos años de pandemia, y esto va a ser administrado por la Federación de Padre de la provincia de Córdoba y va a servir para que, bueno, se preparen nuestras elecciones, nuestros representativos nacionales y obviamente todos aquellos que quieran venir a poder pagar también aquí en el Kempe. El Kempe, sin lugar de dudas, polo deportivo y de espectáculo. La verdad que felicitaciones por el gran trabajo, porque es importante también tenerlo activo, porque eso es lo que mejor le llega a la gente. Para hacer una invitación, todos aquellos que quieran venir el próximo viernes a disfrutar del Museo del Kempe, la noche de los museos, donde se abren todos los museos de la ciudad de Córdoba y de la provincia, para que, bueno, los cordobeses lo puedan visitar a partir de las 21 horas hasta la 1 de la mañana, el recorrido habitual de lo que es nuestro museo y los vestuarios y el campo de juego que pueden venir a conocer los cordobeses. Muchas gracias, Pichi. Ahí está la invitación entonces. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Y a seguir trabajando así. Un abrazo grande. Ahí está Pichi Campana. Director de la Agencia Córdoba de Deportes. Presidente. Presidente de la Agencia Córdoba de Deportes. Así es, así es, así. Lindo trabajo que se hace en el que empecé. Sí, 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 es verdad. Mucho deporte, mucho deporte. Mucho. Y claro, es que como lo decía Pichi, también se aprovecha lo de afuera del mismo estadio. Claro, que ahí es donde se va a hacer el bum bum. Exacto, es afuera más. Afuera. No en el estadio mismo, sino afuera, que también es un predio enorme, enorme. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy bien, Marce, cambiamos de tema. Hablamos de Carlos Paz y de este BCP Ilumina. Exactamente, que ya arrancó, ya arrancó, ya arrancó. Ya hay gente quejándose. No me digan, no lo vi. Y ya hay gente quejándose. Ah, bueno. A ti.